Está enfocado a investigación en nutrición y desarrollo de alimentos funcionales de aplicación directa en la industria, a la seguridad alimentaria desde diferentes vertientes, desde la aplicación de nuevas tecnologías a la seguridad alimentaria y desde la vertiente de la gestión de seguridad alimentaria y por otra parte la gran cartera de empresas a la que tienen acceso los alumnos que lo buscan. Venía gente que trabajaba en seguridad alimentaria y nosotros que veníamos de trabajar en la alimentación ponías cosas en común que te ayudaban a luego poder seguir con tu trabajo en algunos casos o te llevabas experiencia simplemente. Las salidas profesionales del máster será la integración de nuestros alumnos principalmente en los departamentos de investigación y desarrollo de las industrias alimentarias pero también en los departamentos de calidad o incluso de marketing. A parte de buenos profesionales que son y de la cantidad de conocimientos que tenían es su relación con los alumnos. La formación que les ofrecen los grandes profesionales del mundo de la investigación que dan clase en el máster. Tenemos profesorado de la UCAM pero también tenemos profesorado de centros de investigación de la región, también tenemos profesionales del mundo académico. Me ha aportado aparte de conocimiento la posibilidad de poder desarrollar la tesis y además la posibilidad de poder trabajar en empresa que también era bastante importante a la hora de hacer el máster. Su experiencia en el trato con la empresa, en el trato con el mundo real y principalmente conocerá cuáles son las demandas de las empresas del sector porque esos empresarios van a estar viniendo a formarnos.